El otro tema para mí es, obviamente, el tema de la inseguridad, uno de los grandes temas que le preocupa a la gente. Ayer se vivió con profundo dolor el sepelio de Andrés Blackier, este joven hombre de 62 años, empresario, que fue brutalmente y a sangre fría asesinado en la Panamericana mientras iba con su moto BMW. Ayer, los momentos, me contaron algunos amigos que estuvieron en el cementerio de Jardín de Paz. Los momentos que se vivieron durante el entierro fueron tremendos, tremendos, tremendos. El dolor que se sentía en ese cementerio Jardín de Paz era muy, pero muy profundo. La mujer de Blackier estaba en silla de ruedas, despidió a su marido en silla de ruedas, porque ella con su marido cayeron de la moto, cayeron de la moto, y ella sufrió una lesión en la pierna izquierda, tiene una fisura de rótula, una fisura en la rótula. Y estaba en silla de ruedas, despidiendo a su marido, que le habían pegado un balazo en el pecho. Había casi 200 personas. Además, quiero recordar que el señor Blackier era padre de tres hijos, tres hijos que se quedan sin su padre, una familia totalmente destruida, porque cuando matan a alguien en una familia, no matan solamente a esa persona que recibe el balazo. Ese balazo termina matando a toda la familia, absolutamente a toda la familia, que no se recupera más. Habló, por ejemplo, Juan José Blackier, que es el tío de Andrés, y habló del dolor que significó la pérdida de su sobrino. Dijo en su momento, estoy desolado, este país está desmoronando, y nadie hace nada. Las dos cosas, coincido con las dos cosas. Un país que se desmorona, y un país donde el gobierno, o los gobiernos, no hacen absolutamente nada para evitar que estas cosas pasen. 6 y 25.